Hola chicos Hola chicos Hola chicos Ya sé que hay gente a la que le gusta Hola chicos Algún día les haré un video Únicamente repitiendo Hola chicos ¿Cómo están? Recuerden mantenerse Hidratados En esta temporada de calor Que empieza Espero que estén muy bien Yo Acabo de salir De el trabajo Bueno hace rato Por eso Ando en ropa deportiva Y con este Hermoso peinado Es que hace calor Y bueno Acabo de grabar un video Para mi Patreon Comiendo paletas de hielo Y leyendo Un poco de Sobre la muerte Y los moribundos Entonces Eso va a quedar Hoy En mi Patreon Que es el primer video Exclusivo De El mes de mayo Son Cuatro videos Exclusivos Al mes Por la increíble Cantidad De Tres Dólares Si les interesa El link Está En la cajita De descripción Y bueno Déjenme acomodo Me quedo medio bajito El micrófono Pero Al menos Ahora tengo una superficie Estable Donde apoyarlo Este video Como ya habrán visto En el titulo de video Es un video De 50 cosas Sobre mi Versión ASMR Porque Lo subí Creo que El mes pasado En Versión No ASMR A Mi Segundo Canal Si les interesa Checar mi Segundo Canal Igual El link Está En la cajita De descripción Pero bueno Como No lo vieron Todos Obviamente Porque No todos Están suscritos A mi Segundo Canal Decidí Hacerlo En esta Ocasión En Versión ASMR Para el Canal Para que Aquellos Que se hayan Suscrito Recientemente A este Canal Me Conozcan Un poco Más Sepan Un poco Más Quien Soy Y bueno Voy a Comenzar Con Las 50 Cosas A menos De que Oh Por Dios Que Creen No Se Si Lo Borré Caray Ok Aquí Está Pensé Que había Borrado La Lista Y Dije No Ok Entonces Vamos a Comenzar Con Las 50 Cosas Sobre Mi Y Próximamente Por si se quedan Dormidos A la mitad De este Video Recuerden Darle Like Antes De Dormirse Para Apoyar El Canal Y Próximamente Nos Vemos Con Otro Video De Tarjetitas De Anatomía Con El Mini Microfonito Denle Like Y Piquenle A La Campanita Para Que Les Avise Cuando Suba El Próximo Video Y Bueno Vamos A Comenzar Con Las 50 Cosas Número 1 Mi Nombre Es Andrea Pero En El Mundo Del ASMR Me Conocen Como Coco La Elección Del Nombre Fue Completamente Random No Tiene Ningún Significado Número Dos Nací El 22 De Septiembre De 1993 O sea Que Actualmente Tengo 25 Años Número Tres Soy De México Del Norte De La República Mexicana Número Cuatro No Estoy Segura De Que Tanto Creo En Los Horóscopos Estoy Ambivalente Pero Soy Virgo Número Cinco Tengo Los Ojos Verdes Pero Cambian De Color Según La Ropa Que Traiga Puesta A veces Toman Tonos Más Cafés A veces Toman Tonos Grises A veces Toman Tonos Azules Pero Se supone Que Son Verdes Y Estoy Súper Ciega Súper Ciega Uso Como Menos 6.2 De Aumento Tengo Miopía Número 6 Mido 1.59 Metros Y 1.60 En un buen Día Número 7 Aún Vivo Con Mis Papás Y Con Mi Hermano De 18 Años Número 8 Estudio Medicina Ya Soy Doctora Por Todas Las De La Ley Tengo Mi Cédula Federal Tengo Mi Título Soy Doctora Y Para Aquellos Que Digan No No Eres Doctora Doctora Son Los Que Hacen Doctorados Está Aceptado Por La Real Academia De La Lengua Española El Termino De Doctor No Solo Para Los Médicos También Para Otra Lista De Personas Pueden Checarlo Si Les Interesa En Vez De Quedar Como Personas Ignorantes Al Decir Eso Soy Doctora No Ejerzo Número 9 A pesar De Ser Doctora No Ejerzo La Medicina General Porque Mi Meta Es Cuando Entré A Medicina No Fue Porque Quisiera Ser Médico General Sino Porque Quiero Ser Cirujana Entonces Todavía No Entro A La Especialidad Porque Me Quiero En España Entonces Tengo Que Pasar Todo El Proceso Burocrático De La Homologación De Los Papeles Antes De Poderme Ir Y No Me Gusta La Consulta General Entonces Por eso No Estoy Ejerciendo Actualmente Sin Embargo Si Tengo Algo Relacionado Con La Medicina Porque Ayudo A Algunos Doctores Cuando Me Hablan Los Ayudo En Quirófano Con Las Cirugías Que Es Lo Que Me Interesa Número 10 Creo En La Medicina Alternativa Y Me Estoy Preparando Para Un Día Practicar La Medicina Integrativa Y Buscar La Salud Holística De Mis Pacientes Compre Un Chorro De Libros Que Tienen Que Ver Con Curación Cuántica Y Muchas Ondas Alternativas Y Mi Intención En Algún Momento Es Fusionar La Medicina Alternativa Con La Medicina Normal La Combinación De Ambas Se Llama Medicina Integrativa Y Eso Es Lo Que Yo Quiero Hacer En Mi Práctica Con Mis Pacientes Porque Hay Que Tratar A Las Personas En Todos Sus Aspectos No Nada Más El Físico Número Once Practique Gimnasia Prácticamente Toda Mi Vida Y Actualmente De lo que Trabajo Es De Entrenadora De Gimnasia Soy Entrenadora De Gimnasia Artística Y También Soy Juez Regional De Gimnasia Número Número Soy Perdón Es La Bomba De Agua De Mi Casa Tengo Una Lavadora Puesta Así Que No La Puedo Apagar Número 12 Soy Super Super Fan De La Música Electrónica Y Dentro De La Música Electrónica Mis Subgéneros Favoritos Son El Tecno Vamos Cámara Está Como Batallando Para Enfocar Hoy Porque Está Cambiando Mucho La Iluminación Mis Subgéneros Favoritos Son El Tecno Y Todas Las Variantes Del House Cuando Estoy En Un Festival De Música Me Siento Completamente Mi Elemento De Música Electrónica Cabe Aclarar Número 13 Bailar Me Hace Sentirme Completa Y Muy Viva Número 14 Me Encanta Cantar Pero Canto Terrible Número 15 He Tenido Tres Perritos Tuve Dos Schnauzers Que Fallecieron De Viejitos Y Actualmente Tengo Un Husky De Seis Meses Sabía Que Mi Garganta Iba A Ser Como Un Ruido Número 16 Fui Vegetariana Por Seis Meses Pero Se Me Empezó A Caer El Pelo Ah Que La Canción Con La Cámara Que No Quiere Enfocar Bien Se Me Empezó A Caer El Pelo Y Tuve Anemia Entonces Tuve Que Volver A Comer Proteína Animal Y Actualmente Estoy Comiendo Carne Roja Dos Veces A La Semana Pero No Como Pollo Ni Cerdo Número 17 Me Criaron Bajo La Fe Católica Estuve En Una Escuela Lazayista Me Confirmé Incluso Iba De Misiones Lazayistas Pero Llegó Un Punto De Mi Vida En El Que Me Replanteé Completamente Mis Creencias Y Actualmente No Creo En Ninguna Religión Pero Si Me Considero Muy Espiritual Número 18 Cuando Me Comencé A Sentir Un Vacío Y Sabía Que Era Porque Me Faltaba Ese Lado Espiritual Así Que En ese Momento Empecé A Estudiar Budismo Y Eso Fue Hace Aproximadamente Unos Cinco Años Desde Hace Cinco Años He Estado Estudiando Un Poco Sobre El Budismo Número 19 Actualmente Me Considero Una Persona Altamente Espiritual Pero Sé Que Me Queda Un Largo Camino Por Recorrer Para Definir Bien Mis Creencias Número 20 Ok Estos Siguientes Puntos Los Siguientes Puntos Son Puntos Controversiales Así Que Si Esto Es Meramente Mi Opinión Personal No Voy A Indagar En El Tema Si Si Algún Momento A Ustedes Les Interesara Que Indagara Más Podría Hacer Un Video Al Respecto De Cualquiera De Los Puntos Que He Mencionado Hasta Ahorita Y De Los Que Voy a Mencionar A Continuación Solamente Les Pido Por Favor Al Momento De Expresar Sus Opiniones Sean Educados Sean Respetuosos Y Consideren Piensen Tres Veces Las Palabras Que Van A Escribir Y Si Solo Sean Respetuosos Por Favor Recuerden Que No Todos Pensamos Igual No Todos Compartimos Las Mismas Opiniones Ni Creencias Y No Significa Que Alguien Este Bien Y Alguien Este Mal Hay que Aceptar Que Hay De Todo En La Viña Del Señor Entonces No Voy A Indagar En El Tema Solo Lo Voy A Decir Número Veinte Estoy A Favor De La Legalización Del Aborto No Estoy A Favor Del Aborto Escuchen Lo Bien No Estoy A Favor Del Aborto Estoy A Favor De La Legalización Del Aborto Son Dos Cosas Completamente Diferentes Completamente Diferentes Número Veintiuno Estoy A Favor De La Legalización De La Marihuana El LSD El Éxtasis Y La Pilocibina Para Los Que No Sepan La Pilocibina Es El Compuesto Activo Que Tienen Los Hongos Alucinógenos Que Acaban De Ser Despenalizados En Denver Todas Estas Drogas Que Mencioné En Este Punto Se Ha Demostrado Que Tienen Efectos Terapéuticos A Nivel Mental Y Biológico Están Actualmente En Estudio Para El Uso En Diferentes Patologías Tanto Psiquiátricas Como Físicas Así Que Estoy Completamente A Favor De Su Legalización Número 22 Estoy A Favor De La Eutanasia Llega Un Punto Yo Lo He Visto Como Médico En El Que Mantenemos A Las Personas Vivas Me Salió Otra Vez El Demonio De Lolita Yala Mantenemos A Las Personas Vivas Pero Sin Calidad De Vida Solo Existiendo Y Sin Ningún Punto Más Que Prolongar El Sufrimiento Así Que Estoy A Favor De La Eutanasia Número Obviamente Te Tendría Que Definir Los Criterios Las Bases Sería Un Rollo Pero Estoy A Favor Número 23 Estoy A Favor Del Matrimonio Igualitario Y De Que Las Parejas Homosexuales O Cualquier Variación De Pareja Obten Hijos Siempre Cuando Demuestran Ser Aptos Para Adoptar A Esa Criatura También Creo Que A Las Parejas Heterosexuales Deberían Pasar Algún Tipo De Prueba Antes De Reproducirse Para Que Demuestren Ser Aptos O sea Para Que No Crean Que Lo Estoy Diciendo Nada Más Por Ser Homosexuales O Alguna Variación No Creo Que Todos Los Humanos Deberían Demostrar Primero Ser Aptos Para Tener Hijos Porque Yo Hice Mi Servicio Social En Una Casa Que Donde Teníamos A Todos Los Niños Que El Gobierno De Mi Estado Le Quita A Los Papás Por Cualquier Tipo De Maltrato Infantil Y No Saben Cada Caso Que Vi Hay Gente Que No Está Preparada De Ninguna Manera Para Reproducirse Así Que Todo El Mundo Debería De Pasar Una Prueba Para Demostrar Que Tienen La Capacidad Obviamente Todos Aprenden Al Momento De Tener Hijos Pero De Verdad Hay Gente Que No Tiene La Capacidad De Aprender A Ser Padre Pero Si Totalmente A favor De Que Se Casen Los Gays Bisexuales Transexuales Lo Que Quieran Número 24 Tomo Clases De Pintura Le Subí Al Instagram Algunas Fotos En Mis Primeros Dos Cuadros El Link A Mi Instagram Está También En La Cajita De Descripción Por Si Los Quieren Ver Y Espero Pronto Poder Tomar Clases De Violín Y De Escultura Son Otras Dos Cosas Que Me Muero Por Tomar Clases Nada Más Que Tenga El Recurso Económico Para Pagarlas Y Las Me Meteré Número 25 Tengo Cinco Tatuajes Y Me Me Gustaría Tener Más Pero Me Da Miedo La Discriminación Que Aún Existe Hacia Las Personas Tatuadas Y El Hecho De Que Muchas Veces Te Niegan Trabajos Porque Se Te Ven Los Tatuajes Lo Cual No Entiendo De Que Manera Influye Un Tatuaje En Tu Capacidad De Hacer Bien Tu Trabajo Si Te Piden Que Te Lo Cubras Te Lo Puedes Cubrir Si Es Lo Que Les Molesta Que Lo Vean Pues Te Lo Cubres Y Ya Pero Que Te Nieguen La Oportunidad Por Eso Gente Con Mente Demasiado Cerrada Número 26 Lo Único Que Me He Perforado Son Las Orejas Y La Nariz Son Los Únicos Piercings Que Tengo 27 Tengo Insomnio Y Todas Las Noches Tengo Sueños Vividos Tengo Realmente Tengo Problemas Para Dormir Batallo Para Quedarme Dormida Me Despierto Durante La Noche Y Mis Sueños Son Demasiado Vividos A Veces Tengo Sueños Lúcidos Y A Veces Tengo Parálisis Del Sueño Número 28 Cuando Tengo Miedo En Las Noches Todavía Me Voy A La Cama De Mis Papás A Dormir Con Ellos Y No Me Da Pena Aceptarlo Número 29 No Puedo Dormir Con Menos De Tres Almohadas Pero Tampoco Con Más De Tres Tres Es El Número Perfecto Porque Me Pongo Una Aquí Una Atrás En La Espalda Para No Sentirme Sola Y Una Entre Las Piernas Número 30 Nunca He salido Del Continente Americano Pero Este Verano Voy A Conocer Europa Por Primera Vez Voy A Tomorrowland Por Fin Número 31 De Chiquita Le Tenía Pavor A Todas Las Especies De Animales A Todas No Me Le Podía Acercar Ni Si Quiera A Los Pájaros En Jaulas Le Tenía Pavor A Todos Los Animales Número 32 Aunque Usted No Lo Crea Tengo Ansiedad Social Y Aparte Tengo Tendencia Natural A Estados Depresivos De Ánimos Incluso He Tenido Que Estar Medicada Tanto Para La Ansiedad Como Para La Depresión Número 33 Soy Perfeccionista Pero A Un Grado Que Raya En El Trastorno Obsesivo Compulsivo Número 34 No Me Gusta La Nieve Pero Me Encanta El Yogurt Congelado Número 35 Mi Comida Favorita Es La Comida Italiana Por Cierto Ayer Fui a Comer Comida Italiana Por El Día De Las Madres Y Por Cierto Feliz Día De Las Madres A Todas Las Mamás Que Me Ven Espero Que La Hayan Pasado Increíble Muchas 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 Por El Es 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 Que Hacen Todos Los Días Para Criar A Sus Pequeños Humanos Muchas Gracias Muchas Felicidades Y También Felicidades A Sus Mamás De Las Personas Que No Son Mamás Número 36 No Me Gusta El Tomate Natural Pero Me Encanta El Tomate Deshidratado La Salsa De Tomate La Katsup Como Las Otras Variaciones Pero El Tomate Cortado Así No Puedo No Lo Tolero Me Vomito Igual Que Las Calabacitas 37 Casi Todo Mi Guardarropas Es De Ropa Deportiva Porque Todos Los Días Trabajo En Ropa Deportiva La Mitad De Mi Guardarropas Es Ropa Deportiva Y La Otra Mitad Son Pantalones Blancos Para El Hospital Batas Blancas Y Uniformes Quirúrgicos Para Quirófano Número 38 Siempre Que Salgo De Bañarme Me Da Urticaria O Cuando Salgo De La Alberca O Cuando Salgo Del Mar Después De Meterme Al Agua Me Salen Machas Y Rochas Rojas Por Toda La Parte Y Me Da Comezor 39 Me Encanta Pasar Tiempo En La Naturaleza Número 40 Probablemente Como La Mayoría De Las Personas Me Encanta Viajar 41 Batallo Mucho Para Ganar Peso Y No No Es El Sueño De Todas Las Mujeres Comer Y No Engordar No Es El Sueño De Todas Las Mujeres Yo Quisiera Poder Agarrar Un Poco Más De Masa Muscular En Las Piernas Y En Los Glúteos Para Verme Más Curvilínea Porque No Fui Bendecida Con Curvas Naturales Para Nada Soy Como Recta Entonces Batallo Mucho Para Ganar Peso Tengo Que Tomar Ganadores De Peso Ir Al Gimnasio Un Show Y Batallo Demasiado Número 42 Nunca He Podido Donar Sangre Porque Nunca He Logrado Pesar Más De 50 Kilos Que Es El Peso Que Te Piden Para Donar 43 Amo Leer Toda clase De libros Devoro Libros Creo que Leer Es una de las Mejores Cosas Que Me encanta Leer 44 Me encanta Ver documentales De lo que sea Amo Conocer Más De Todo Lo que No Conocemos Porque Hay tantas Cosas Que No Conocemos Y Los Libros Y Los Documentales Siento Que Son Excelentes Maneras Como De Empaparte De Cosas Sobre todo Mis documentales Favoritos Son los Del Océano O Sobre El Espacio 45 Soy Adicta Adicta A ver Series En Netflix Siempre Que Tengo Tiempo Libre Que Es Casi Nunca Pero Cuando Tengo Tiempo Libre Lo Primero Que Hago Es Abrir Netflix 46 Me Hablar Amistades Con Hombres Que Con Mujeres Se Me Hace Más Fácil Un Hombre Que Una Mujer Somos Como Demasiado Complicados Pero Si Tengo Amigas Mujeres Y Mi Núcleo Principal De Amigas Son Niñas 47 Casi Nunca Me Peino Ni Me Maquillo Como Lo Podrán Notar En Mis Videos Y Admiro Mucho A Las Mujeres Que Se Levantan A Hacerlo Todos Los Días Porque Cuesta Mucho Trabajo Y Mucho Tiempo Así Que Las Admiro Pero Yo No Puedo Tal Vez Si Lo Hiciera Ya Tendría Más Suscriptores Como Todas Esas Que Hacen ASMR Y En Todos Los Videos Salen Hermosas Y Tienen Un Chorro Suscriptores Pero No Es Mi Esencia 48 Odio Levantarme Temprano No Funciono En Las Mañanas No Sirvo Soy Nocturna 49 Soy 100% Una Persona Nocturna Y 50 En Algún Punto De Mi Vida Me Gustaría Dedicarme A Dar Conferencias De Cualquier Tipo Y Esas Son 50 Cosas Sobre Mi Para Que Me Conozcan Un Poco Mejor Como Les Digo Si Les Interesa Que Profundice Más En Alguno De Los Puntos Con Todo Gusto Hago Después Un Video Indagando Más Para Platicarles De Lo Que Les Interese Saber O Debatir En Un Espacio Seguro Sobre Lo Que Les Interese Debatir Pero Pero Por Por Pronto Espero Que Lo Hayan Disfrutado Y Nos Vemos Pronto Con Más Videos El Siguiente Será De Tarjetitas De Anatomía Para Aquellos Que Me Lo Han Estado Pidiendo Y También Voy A Seguir Leyendo El Libro De El Principito Así Que Les Mando Besos Y Muchas Buenas Vibras Y Nos Vemos Pronto Trabajar Abajo L Bland Trabajar Bland Siguым